¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, se va! ¡Va! ¡Va! ¡Venga! Estamos acabando con Toni Cornyer y el primer saludo de Montes Líderas, un buen entorno. ¿Dónde está? Este es el primer saludo de Abstonó. ¡Venga! ¡Vámonos! Han concluido los 10 primeros y Abstonós. La primera, ella segunda, la segunda y tercera, el cuarto saludo de la semana. ¡Chara! ¡Uh! ¡Muerto! ¡A la marca de nuestro!